Según el secretario del Interior de Santander, Manuel Sorzano, el compromiso de la administración seccional y las entidades competentes en mantener aislado el fenómeno del departamento, ya que una de las ventajas de la región es la no presencia de actores armados ilegales. Insistimos en que, por fortuna, el departamento de Santander no está en riesgo ninguno de sus municipios para la prevención, para el reclutamiento de niñas, pero eso no nos exime de estar siempre adelante, alertas, generando estrategias preventivas para que eso no ocurra en Santander. Este anuncio se hizo en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que llegó a su 70 aniversario, y que las autoridades regionales están dispuestas a seguir garantizando en los diferentes sectores de la sociedad. Aquí seguimos siendo garantes de eso, de las poblaciones vulnerables que más han necesitado del Estado y de la administración departamental. Somos siempre número uno y los primeros en reconocer y garantizar los derechos de las personas. Bajo esta premisa, Santander se sigue consolidando como uno de los departamentos más seguros del país y garantista de los derechos humanos.